El tatami del dojo central del sureste, en Montecristo, vivió una jornada especial de verano con una clase magistral impartida por el shihan Hiroyoshi Okazaki, cinta negra noveno dam y entrenador en jefe de la Federación Internacional de Karate Shotokam. Luego de la sesión entre alumnos avanzados y niños y jóvenes que van abriéndose paso en este milenario arte marcial, el shihan entregó diplomas de grado a dos senseis yucatecos que aprobaron sus exámenes de séptimo dam en el Master Camp de Filadelfia en meses pasados, como son los maestros Pedro Torres López y Fernando Quijano Pereira. Todo en una emotiva jornada de verano para el Karate Shotokam en Yucatán. La